Vamos a subiros un pequeño vídeo de unos 8 minutos de estiramientos para que hagáis después de las rutinas. Si estáis preparados, vamos a empezar con un estiramiento de espalda. Nos vamos a tumbar en el suelo y desde aquí vamos a subir ahí, chicas. Vamos, nos estiramos bien ahí. Contamos entre 15 y 18 segundos por estiramiento, ¿vale? Muy bien, vamos hacia atrás, ahí atrás y estiramos bien aquí. Este estiramiento es muy bueno para relajar el psoas. Deja caer el peso y el cuerpo hacia el suelo, relajando hombros y cabeza. Muy bien, chicas. Y ahora mira, ponéis manitas en los pies atrás, te levantas despacito, te incorporas y quiero que despegues todo lo que puedas. Ahí. Vamos a notar cómo estiramos los cuádriceps. Eso es. Y también el abdomen y los brazos. Muy bien. Bajamos. Y vamos a estirar el psoas. Echa una pierna adelante y otra atrás. Míralo. Ahí. Y ahí adelante. Muy bien. Que te tire de aquí. Eso es, chicas. Muy bien. Eso es. Cambia al otro lado. No hay nada mejor que unos buenos estiramientos después de una sesión dura. Ahora. Eso es. Para que los músculos se recuperen bien. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues vamos a sentarnos. Estiramos las piernas hacia adelante y bajamos todo lo que podamos a tocarnos los pies, tirando muy bien ahí. Y que estire, que estire, que estire, que estire. Ya está. Baja bien adelante. Abrimos las piernas. Eso es. Abre bien. Y bajamos hacia adelante. Vamos. Venga. Ahí adelante. Mantenemos, empujando hacia abajo. Sube despacito. Y a la derecha. Y ahora vamos a la izquierda. Eso es. Muy bien, chicas. Una mano a cada lado. Eso es. Estírate bien ahí. Muy bien. Perfecto. Doblamos una pierna. Ahí. Y estiramos aquí. Un poquito al lado. Estiramos de gemelo. Eso es. Eso es. Esta pierna que teníamos aquí adelante, la traemos aquí de acá. Y ahí. Y ahí. Estiráis. Estirad aquí, glúteo. Muy bien. Esa misma pierna que tenemos aquí delante, la llevamos atrás. Estoy marcando una rutina para que os la aprendáis, ¿vale? Para que podáis estirar después de cada uno de nuestros vídeos. También puedes ponerte este vídeo hasta que te lo aprendas. Estiramos ahí el cuadro. Puedes irte tan atrás como tu cuerpo te pida, ¿vale? Ahora cambiamos a la otra pierna. Primero tiramos ahí para estirar ese gemelo también. Muy bien, chicas. Eso es. Esta piernecita que viene por delante. El abrazo con el brazo contrario y gírate. Venga, tirando muy bien ahí. Este glúteo. Relájate. Muy bien. Y ahora lleva la pierna hacia atrás para estirar el cuádrice. Eso es. Muy bien. Perfecto. Hacemos una pequeñita mariposa, pero recuerda, como te digo siempre, no aletes. Hacia abajo, empuja. Empuja, empuja y ahora vente hacia adelante, empujando. Las piernas hacia el suelo y la cabeza hacia sus pies. Muy bien. Y vamos a terminar estirando brazos. Arriba, vamos con el bíceps, digo el tríceps, perdón. De aquí, agarra la manita y vente adelante, ahora sí, para estirar bíceps y antebrazos. Muy bien, chicas. Y aquí vamos con el bíceps. Y aquí vamos a estirar el hombro. Ay, pida bien. Muy bien, que le hemos trabajado. Eso es. Arriba, cogemos el brazo izquierdo, tiramos hacia nosotros para estirar ese tríceps. Cogemos la manita y hacia adelante. Eso es. Muy bien, el bíceps y el antebrazo. Las dos puntas. Muy bien. Desde aquí, al lado. A estirar ese hombro. Muy bien, chicas. Pues ahora estiramos el cuello aquí. Y miramos hacia adentro, hacia nuestro sobaquillo. Y tiramos ahí. Muy bien. Cambiamos al otro ladito. Aquí. Y ahora hacia abajo, hacia el sobaquillo. Eso es. Muy bien. Ahora hacia adelante. Ten cuidadito. Sin apretar fuerte. Muy bien. Y ahora vas a colocar los deditos en la base de la cabeza. Y vas a levantar hacia arriba. Ahí. Sin presionar las cervicales. Estírate, estírate, estírate. Muy bien. Estiramos adelante la espalda. Esto se está acabando ya. Al lado. Ay, ay, que tire bien. Y al otro lado, que estire muy bien. Muy bien. Atrás, saca pecho. Eso es. Y por último. Y por último. Abrázate. Que eso es una de las cosas que más nos hace falta en todo el día. Un abrazo, chicas. Con esto hemos terminado la sesión de hoy. Y nos echo mucho de menos. Espero que prontito volvamos a hacer esto en persona. Que sea leve lo que queda de cuarentena. Que sea leve lo que queda de cuarentena. Nos vemos en persona, bueno, online el martes. Y podéis ver todos los vídeos que tenemos subidos al canal de YouTube. En el Vais like Skype. Para que entrenéis todos los días con nosotros. Hasta el martes. Chao, chao. Chao, Edel, gracias. Esperad, chicas. Que me queda un minuto con vosotras. Es que eso era para el vídeo. Que ya me estoy haciendo una influencer. Que no veas. Estoy a tope. Dale al like. Tienes que decir, dale al like y suscríbete. Ay, me ha faltado el like y suscríbete, ¿ve? Espera. Y sobre todo no olvides de darle a like y suscribirte a este canal. Pulsa la campanita para recibir nuestros vídeos cuando salgan publicados. Me ha quedado de lujo, Sonia. En mi corazón dejas huella.